hola papi hola hijita cómo estás estamos otra vez en la guardería otra vez y que no está por acá tú dijiste vamos a vamos a ir pero es que ya viste mi nuevo atuendo papi mira para que te ve así mira para que te vean todos sí y acuérdate que lo conseguimos porque como te gustan mucho los gatos mira así te ven todos bien en lugar de verme a mí sí miren chicos soy un gatito y ahí están los nuevos atuendos guti ya no sí 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 mira mira aquí están mira hay un ayun un atuendo de conejitos y un atuendo de maripositas y un atuendo de changuitos es con moneditas papá son comunitas del juego si hay que jugar mucho para juntar con moneditas y el otro bien y ese sí es con este con y este a esto su conviene piel de la mariposa catarina si hay que dije guti dio papi que no sé sí 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 no no que está bien catarina y este y este es de gatito que es el que traes puesto que este es gratis verdad chiquita este es gratis papi y qué bonita estás estás todo bien así sí 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 papi aparentemente estoy estoy bien a ver a ver y también por ahí escuché que había una nueva una nueva área o una nueva añadido un área que ya estaba aquí en el en el en el mapa pero no sé qué es parece que está muy divertido es parquecito papi a ver vamos al parquecito quiero parquecito papi abrame la puerta que es un parquecito muy padre para mí cuéntame cuéntame mira mira estos aviones y tú ya los habías visto no sé papi los pruebo aquí y los pruebo los probablemente me gusta rojo rojo se me hace que si el avión me capturaron me capturaron ahí voy ahí estoy ahí estoy ahí está oye chiquita chiquita y bebesita y estos carritos también ya los habíamos visto verdad sí papi pero mira vamos a ver ah sí mira súbete papi súbete a ver bueno y tú hija los dos yo creo que los dos no podemos subir ahhh denle más rápido denle más rápido quedó muy lento oh 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 qué te pasa qué te pasa estás mareada o qué te mareaste estoy babiando papá qué pasa qué pasó tengo sed jajaja tienes sed ay sí tienes sed ay corre 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 tengo sed papá déjate voy a traer tanto aguta y ahorita vemos también los demás jueguitos oye que rápido te da sed aguanta aguanta un poquito a ver vamos a ver pues es que ya sabes que tu hijita es un poquito exigente a mí se me hace que como que se te estaban mareando ahí te pusiste nerviosa y te dio sed por qué me estás sacando la lengua jajaja vamos a ver vamos a darle chubi verón a ver si a rato no manche los pañales porque es lo típico de lo que es lo que sí la bebe leche papi y este es como lo jugamos a ver A ver, aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí. Ay, qué bonita se ve jugando, a ver. Mira, mira, y aquí podemos jugar al gato. Ah, sí, papi, a ver. A ver, vamos a ver. Este, a ver. Yo empiezo, papi. Sí, tú empiezas, papi. A ver. Este. No, vete. ¿Cómo le hago este? ¿Cómo se le hace? Aplástale ahí al cuadrito, al que sea. Ándale. Ah, ya. Eh, pero ¿por qué me puso círculo? Eh, yo también, papi. Me puso círculo. Eh, no puso círculo. Eso, puro círculo, papi. Ah, es que hay que aplastarle doble, doble, papi. Ah, para que salga la X, ¿o qué? Sí. A ver, vamos a poner todo en cero. Yo lo pongo en cero, papi. Ah, tú lo pones en cero. A ver. O sea, le aplastas dos veces y lo ya cambia a tacha. Ahí, vamos a ver. Papi. No. Ahí está. Ahorita, ahorita, ahorita. Vamos a acabar este. A ver. Ahí está. Eh, a ver, este. Ahí está, papi. Ahí está. Eh, papi, no estás haciendo trampa. Ahí está. Ah, ya empatamos. Papi. No, ¿qué? Sí, ya te ensuciaste, ya te vi. Ya me hice del baño, papi. Oye, ay, no, no. Yo decía, ya huele algo así como que rancio, como que ya. A ver, déjate, 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 llevo pa' acá. A ver, vamos a ver, vamos a cambiarle a la bebé. Huele mal. Más o menos, a ver, vamos a ver. Más o menos. Más o menos, eh, change. Vamos a cambiarlo, sí. Mis patitos de gato. Sí, tu patito de gato. No, hombre, y ahora te tengo que quitar ese traje, más el pañal, más todo para cambiarte. Listo. Ya estoy bien, yechea, papi. Sí, pero pronto vas a necesitar que te bañe de seguro. Así que vamos a aprovechar, vamos a ver, ¿qué más hay por allá, chiquita? Ah, pues falta la resbaladilla esa, creo. El tobogancito, el tobogancito. Papi, estoy llorando y no se... ¡Ay, papi, estoy herida! Estás herida. Ay, te cortaste, pero si ese traje te cubre todos los bracitos, ¿cómo es que te cortaste? Pues ya sabes, papi, yo soy bien frágil. Me duele mucho, papá. Ya, ya, te voy a atender. A ver, acuérdate que yo soy médico, ya sé que te voy a... Y así tengo que hablar, vamos a ver. Ya, capo. Vamos a ver. ¡Me duele, papi! Un curita por aquí, un curita por acá. Vamos a ver. Ya estoy. Y... Ah, está. Tengo hambre, papá. ¡Ay, no! Ay, perdón por lo pediche, pero es que ando muy pediche. Aquí hice medicamento. ¿Y no puedes comer una manzana? No, papá. Bueno, no sé. Agarro. A ver. A ver. ¿Puedo agarrar? A ver. Pero no creo que me lo quite, papá. A ver. A mí se me hace que no huela. No, no. Ni tu papilla. Uy, la manzanota y no te la... Vamos, vamos. ¡Papi, tengo hambre! ¡Corre, Guti, corre! Ya, ya, ya. Te voy a dar de comer. Vamos a ver, vamos a ver. No, no llores, papi, no llores. Ya tengo puros curitas en mi cuerpecito. Sí, y en el... Tengo sed también, papá. Más sed. Sí, papá, quiero ir a los juegos también. ¿A poco? Bueno, vamos, vamos. Vamos, espérate. Espérate, tranquila. Una paso a la vez. Un paso a la vez. A ver. A ver la boquita. Ahí va el avioncito. Ahí va el avioncito. Listo. Y tiene sed, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vamos a prepararle una linda lechita. Vamos a ver. ¿Ves cómo la preparo? Así nada más, dándole vueltas a la mano. Muy bien. Esa técnica nadie se la sabe. Vamos a darle su biberoncito. Todavía estoy muy seria, papi. No sé por qué estoy seria. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a ver. ¿Estás bien? No estoy herida, ¿o sí? ¡Ay, estoy chucha! Lo que acabaste de decir hace rato. ¡Ay, no! Tengo que bañarte. ¡Ay, papi! ¿Por qué no puedo ir a los juegos? ¡Ay, pues! Lo que yo me pregunto también. ¡Ay, no llores! Mira, ahorita te baño. Ahorita te baño. Quedas limpia. Ya no ensucias los juegos y todo. Ya estoy bien, papá. ¿Qué me cuentas? ¡Listo! Como si nada, como si nada. No hubiera pasado. A ver, vamos a los juegos. Sí, papá. Al cabo que ahora sí te vas a resbalar muy bien, porque como no está sucia... Bueno, que nos faltaba ese, ¿verdad, papá? ¿A cuál? ¿Cuál de los dos quieres? Cualquiera de los dos, no sé. A ver este. ¿Qué onda, chiquita? Oye, papi, eres muy... ¿Agresivo? A ver, ahí aviéntame. A ver. ¡Ay! Dale, dale, dale. ¡No puedo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, de cabeza! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡De cabeza, papi! Pero no me dolió. ¿Y si nos aventamos los dos, no cabré yo? A ver. A ver si no te bugueas, papi. ¡Ay! ¡Papi! Te saliste de la taboga. Sí, estoy muy grandote. No, mejor aviéntate tú solita. No, los dos a la res veladilla, papá. A ver qué onda. ¿A la otra? A la otra, sí, sí, sí. A ver qué... ¡Eh! ¡Evíntate, papá! ¡Ah! ¡Ah! Todo mal. ¿Qué onda, chiquita? Mira, traigo un michu de la cabeza. Sí, papá. ¿Por qué traes un gato? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! Estoy viendo el infinito, papi. No puedo. No puedo. Estoy... ¿Dónde estás? Me fui al infinito. ¡Ah! ¡Ambre, papá! Es que... Es que tu planeta te necesita. Ahí que estoy. Papá, me fui al infinito, papá. ¡Ah! Es que tienes espíritu de aventurera. Por eso te fuiste al infinito. Sí, papá. Me fui al infinito. Al infinito y más allá. ¡Ah! 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 Oye, pues estos fueron los juegos nuevos, ¿no? Sí. Esa es la parte que extendieron. Me gustaron. Mejor ya no te subas ahí, papá. No, mejor me subo ahí. Mejor me subo... ¿A dónde está? ¿A dónde está? Déjame subir. Déjame subir. Márcamelo, márcamelo. A ver, ¿y si no me subo a uno y tú a otro, papá? A ver. A ver si se puede. ¡Ay, no puedo! ¿Tú me tienes que poner? Ah, no, es de los dos nada más. No, es que como que nada más se puede subir uno a la vez. Ah, lo mejor. Es que ya no me marca subir uno. Sí, es uno a la vez. Es uno a la vez, entonces. ¡Oh! Ah, bueno, papá. Pues está bien, papi. Me gustó. Te gustó, chiquera, bebecita. Sí, me gustó los nuevos juegos. Y la ropita. Ah, y la ropita te gustó mucho. Sí, me gustó, chiquera. Vamos a despedirnos, papi. Me caí. ¿Cuál eres tú? Ah, eres tú. A ver. Bueno. Aquí, aquí, papi. Aquí nos bajamos. Digo, aquí me bajas. Bueno, pues, adiós. Ya nos vamos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Ah, mira, se viene un hermanito aquí. Sí, sí, sí. Ay, estáis saludando. Ay, está bien. Hasta pronto. Bye. Bye, bye. Los queremos mucho. Papá, también la adoptas a ella, papá. Sí, la voy a adoptar a los dos. Ya tengo dos gatitos. Ya tiene dos gatitos, papi. Dos michos. Sí. Bye. 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 Bye.